¿Quién va a responder por nuestro compañero y las señoras que golpearon? Montoneros, desgraciados, montoneros. Son buenos el montón. Vean como todo el ayuntamiento se está juntando para agredir nuevamente a las personas de aquí del cantón. ¿Llegaron agrediendo desde la mañana? Pues sí, lo que pasa es que aquí hay un plantón y... ¡Gracias! Gracias. Gracias.